Continuando con la primera temporada, nuestro líder Takemichi valió madres. Le dispararon en la cabeza y cuando se suponía que debería estar muerto, pasa algo raro. Resulta que como él es el eje principal de las distintas líneas temporales de nuestro universo, no puede morir. Lo pueden hacer pija, pero matarlo nunca. Este se levanta, le vuelven a disparar, pero sigue con vida el desgraciado. Y después de unos buenos putazos, le parte el culo a Kisaki. Y de esa forma, se hace líder de la Toman. Espera, espera. ¿Qué? ¿En serio? No, quería ver cuántos pendejos se la creían. No, no, no se vayan. Lo siento. Ahora sí. Continuando con la primera temporada, Takemichi está a punto de ser asesinado. Hasta que de pronto se apagan las luces y un disparo se escucha. Tal parecía que nuestro llorón valió verga, pero no. Kasutora fue quien apagó las luces y salvó a nuestro prota. Pero le dio una semejante putiza, amigo. Todo porque la Toman se fue al carajo. Y el pendejo de Takemichi no había hecho ni madres. El único que estaba haciendo todo lo posible para que la Toman vuelva a ser como antes era Chifuyo. Se menciona que Mikey ya no es el de antes. Todo por la culpa de Kisaki y el dinero de los Black Dragons. ¿Y saben qué? Ahora Kasutora quiere salvar a Manjiro. Es donde aparece Naoto y arresta a nuestro prota. Mientras lo interroga, le dice lo que sucedió. Y resulta que el responsable de la muerte de Hinata fue Takemichi. Hola, Oni carnales. The Anime Woman. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Tokyo Revengers temporada 2. El arco de los Black Dragons. En unos minutos. A ver, a ver. Me explico. Este pendejo sí fue el responsable de la muerte de Hinata. Pero todo fue por la culpa de Kisaki, quien lo había engañado. Básicamente lo manipuló. Obviamente Takemichi empieza a llorar y ya no quiere saber nada. Una vez más se había rendido. Pero Naoto lo hace entrar en razón. Ya que gracias a él hicieron varios avances. Y ellos se preguntan de que por qué carajos Kisaki en todas las líneas temporales terminaba matando a Hina. Como que muy sospechoso. Y llegan a la conclusión de que este desgraciado está obsesionado con Takemichi y Hinata. Sabiendo eso, Takemichi una vez más volverá al pasado. Ahora lo que tiene que hacer es deshacerse de Kisaki y de los Black Dragons. Es donde conocemos a Hakai Shiba. Vaya nombre con Chasumari. Este tipo es el subcomandante de la segunda división. A simple vista parece un matón desquiciado adicto al yaoi. Pero no, es una buena persona. O eso es lo que parece. Ya que en el futuro será uno de los líderes de los Black Dragons. Pero bueno, por lo pronto se hacen buenos amigos. También estaría Yusuke Shiba, su hermana. Y cuando estaban de camino hacia la casa de Hakai se encuentran con los Black Dragons. Inmediatamente reconocen a Takemichi. Y cuando estaban a punto de partirle su madre, Hakai lo defiende. Y resulta que su hermano mayor es el líder de esta pandilla. Él les dice que los dejen en paz, pero ni madres. Yusuke también hace lo suyo. Y no mamen, pero que ven mis oídos. Pinche morra, súbete esas medias que se te ven las pantorrillos. Takemichi como un buen macho que se respeta empieza a escapar. Pero es madreado por Taiyu Shiba. El líder de los Black Dragons. Y ya saben niños, no se droguen. En serio, no lo hagan. Este demente se entera que Takemichi es uno de los capitanes de la Toman. Y obviamente se empieza a burlar, ya que no mamen. Takemichi da lástima en vez de dar miedo. Este mastodonte está a punto de matar a Takemichi. Pero para evitarlo, Hakai le dice que se unirá a los Black Dragons. De esa forma, el culo de Takemichi fue salvado. Pero esto es serio. Ya que como este mojón es uno de los capitanes de la Toman. Lo más probable es que haya una guerra entre estas dos pandillas. Agreguemosle que Hakai se unirá a los Black Dragons. Y si eso pasa, lo más probable es que termine matando a su hermano. Y el futuro de mierda se repita. Takemichi trata de resolverlo solo. Pero no mamen, obviamente no podrá. Y termina contándole la verdad a Shifuyu. Que puede viajar en el tiempo y todo lo que ya sabemos. Para la sorpresa de todos, Shifuyu le cree. Es más, se empieza a lamerle los huevos. Ya que en todo este tiempo, Takemichi estuvo sacándose la mierda solito. Y se propone en ayudarlo. De esa forma, ahora son socios. Como Batman y Robin. Como Goku y Vegeta. Como Juni Sins y Lena Roths. Oh sí. Oye, antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Bueno, lo inevitable sucedió. Se hace una reunión para decidir qué carajos hará la toma. Primero Hakai renuncia. Y para evitarlo, Takemichi trata de sobornar a Hakai con un Torayaki. Brillante idea, no lo voy a negar. Pero Mikey lo manda a la verga. Ok, plan B. Mantén la cabeza en alto. Mantén el contacto visual. Habla fuerte y claro. Ni mierda. No hay plan B. Tocó improvisar. Pero en ese momento, Mitsuya toma la decisión de hablar con Taiju. Ya que él es el capitán de la segunda división. Es donde se nos cuenta la relación entre Mitsuya y Hakai. Hace unos cuantos años, cuando era un par de mocosos. Hakai era un matón que lo único que hacía era hacer daño a los demás. Ya que así fue criado. Su madre murió y su padre nunca estaba en casa. Y el que se quedaría al mando sería Taiju. Y este sí era un completo hijo de fruta. Que golpeaba a sus hermanitos, Hakai y Yuzuha. De esa forma, tomó la violencia como algo normal. Hasta que conoció a Mitsuya. Quien le hizo entender que pese a la situación en la que te encuentres. Debes utilizar la fuerza para proteger. Y desde ese día, protegió a su hermana. Bueno, Mitsuya se encuentra con el demente de Taiju. Y llegan a un acuerdo. Hakai será parte de los Black Dragons. Siempre y cuando este hijo de fruta, deje de maltratar a Yuzuha. De esa forma, llegan a una tregua. Pero maldita seas. Este desgraciado es un perro sin palabra. Y lo más seguro, es que no cumple el acuerdo. Es por eso que Hakai está decidido en matarlo. Obviamente Takemichi y Chifuyo harán todo lo posible para evitarlo. Bueno, ¿qué carajos son los Black Dragons? Como recordarán, hace varios años, Kazutora tenía ciertos problemas con los Black Dragons. Es por eso que formaron la toma. Y terminaron partiéndole el culo a los Black Dragons. Pero todo cambió desde que Taiju asumió liderazgo. Desde ese día, empezaron a trabajar para los ricos. Y actualmente son una pandilla poderosa. Los miembros a destacar serían Unui Seishu y Kokonoi Hajime. Tal parece que el demente de Taiju cumplirá su parte. Ya que dejó libre a Yuzuha. Ella se encargaba de cobrar el dinero. Maiki está pasando por un mal momento. Y no quiere perder a nadie más de sus seres queridos. Takemichi y Chifuyo tratan de convencer a los demás. Para que la tomanse enfrente a los Black Dragons. Y de esa forma evitar que Hakai mate a Taiju. Pero como Mitsuya ya había hecho una tregua. La respuesta es que no. Ni madres. Entonces a estos dos no les queda de otra que hacerlo solos. En ese momento, el hijo de fruta de Kisaki les ofrece su ayuda. Y obviamente lo primero que quieren hacer es partirle su madre. Pero no les queda de otra y terminan trabajando juntos. Gracias a la rata de Coco, ellos saben en qué momento deben actuar. Todo ocurrirá en Navidad. Ya que en ese día Taiju estará solo. El desgraciado es religioso y estará en la iglesia rezando. Y lo más probable es que Hakai termine matándolo. Pasan los días y se nos cuenta que Hinata conocía a Kisaki. Ellos eran amigos en la primaria. Este desgraciado era un cerebrito con olor a queso. También se dice cómo se conocieron estos dos. Hinata estaba siendo molestada por estos puñetones. Hasta que llega Takemichi y la rescata. Eh, rescatar, rescatar, ni tanto. Ya que terminan golpeándolo. Pero de que tenía huevos, los tenía. Y desde ese día Hinata se enamoró de él. Y de sus huevos. Oh sí. Bueno, tal parece que las cosas podrían salir bien. Pero no, ni madres. El padre de Hinata aparece. Y le pide a Takemichi que termine la relación que tiene con su hija. Ya que es un pandillero. Y eso solamente le traería problemas. Y llegamos a la noche buena. Lo primero que tiene que hacer Takemichi es terminar con Hinata. Ya que su padre tiene razón. Tal vez Alejandro la pueda salvarla. Y las cosas salen mal. Ya que Hinata le parte su madre a Takemichi. Sabes que tu prota está bien cagado. Cuando la waifu sabe pelear mejor que él. Maldita sea, Takemichi te hicieron pija. Y lo que se viene. Uy no. Uy no. Ok. Llegamos al 25 de diciembre. El plan es el siguiente. Takemichi razonará con Hakai. Mientras que Chifuyo, Kisaki y Hanma derrotarán a Taiyu. Lo más chingón es que la pelea será dentro de una iglesia, papá. Pero todo se fue al carajo. Ya que estos desgraciados lo engañaron. Amarraron a Chifuyo para que los hermanos Shiba se partan su madre. Lo bueno es que Hakai no tuvo los huevos para matar a su hermano. Y le está yendo muy mal. Demasiado mal. Takemichi trata de evitar que algo malo ocurra. Y también le va mal. Muy mal. A su puta madre. Pero qué buen putazo que le dieron. No mames. ¿De qué carajos está hecho su cuerpo? No, que a quién chingados te conoce. Y cuando estaban a punto de matarlo. Aparece Yuzuha. Y apuñala a Taiyu. Y maldita seas. Una vez más todo fue planeado por Kisaki. Ya que este desgraciado le contó a Yuzuha todo lo que iba a suceder. Y este sería su oportunidad para matar a Taiyu. De esa forma Hakai asumiría la culpa. Y Kisaki lo estaría manipulando. Pero esperen. Lo bueno. No sé si sea bueno. Pero gracias a que Takemichi gritó. Este desgraciado logró evitar un corte profundo. Y está a punto de matar a Yuzuha. Takemichi hace todo lo posible para evitarlo. Pero bueno. Este Takemichi una vez más lo hace en pija. Hasta que llega Mitsuya a tres piernas. Este está emputado por todo lo que está haciendo este desgraciado. Ya que así no se tratan a los hermanos. Manda la verga al tratado de paz. Y una pelea épica empieza. Y tal parece que están igualados. Pero no. Este mastodonte solamente está usando el 70% de su poder. La verdad que ni le creo. Ya verán por qué. Shifuyo logra liberarse gracias a Mitsuya. Y cuando parecían que las cosas iban a salir bien. Ah. Este perro desgraciado de la manera más rastrera. Le da un fierro en la cabeza de Mitsuya. 70% mis huevos. Este hijo de fruta sabía que iba a perder. Es por eso que llamó a sus perritas para que lo ayuden. Takemichi y Shifuyo se emputan. Y están a punto de atacar. Pero felizmente Mitsuya sigue con vida. Es más. Continuará peleando. A ver, a ver, a ver. Primero Mikey y ahora Mitsuya. ¿Qué chingados tienen en la cabeza estos pendejos? Bueno, ahora solamente quedaría esperar a que aparezca Mikey. Lo malo es que nadie llamó a Mikey. La toma ni enterada está de lo que está pasando. Sí, valieron madres. Y toda esa determinación que tenía Takemichi desapareció como padre latinoamericano. Papá, ¿dónde chingados estás? Y como siempre se pone a chillar. Lamentando su futura muerte. Lo bueno es que recuperó su determinación. Y estos tres, así hechos mierda, seguirán peleando. Pero, ¿qué pedo con Hakai? ¿Dónde chingados está? Este pendejo está que caga pa' adentro. Y pese a que se lo hayan pedido varias veces. No puede enfrentar a su hermano. Hasta que una vez más Mitsuya cae. Hakai está dispuesto en matar a su hermano. Pero esa no es la solución. Y Takemichi lo evita. Este tiene que hacer todo lo posible para cambiar el futuro. Y por más que sea imposible para él enfrentarse a este mastodonte. Lo hará. Un enfrentamiento muy desigual inicia. Takemichi fue golpeado muchas veces. Demasiadas veces. Miren nada más cómo está su cara. Pero aún así, él nunca se rindió. Por más que sus compañeros le pedían que se detenga. Él continuaba. Y tuvo los huevos suficientes para decirle a Taiju. Te voy a partir tu madre y me adueñaré de los Black Dragons. Y por más que me cueste admitirlo. El desgraciado lo logró. El único golpe que logró acertar. Hizo poner de rodillas al desgraciado de Taiju. Takemichi siempre estuvo solo. Pero durante todo este tiempo. Distintas personas le dieron la confianza necesaria. Lo aceptaron y se convirtieron en lo más especial para él. Y es por eso que no se detendrá hasta obtener el mejor futuro para todos. Hakai se conmueve por todo el sacrificio que están haciendo por él y su hermana. Y les cuenta la verdad. Resulta que todo es una puta mentira. Él nunca protegió a su hermana. A lo contrario, ella lo protegía recibiendo las golpizas de Taiju en su lugar. Sí, este tipo da asco. Pero que tire la primera piedra el que nunca haya tenido miedo. Todos en algún momento de nuestras vidas dimos asco. Atemorizados, débiles, a puntos de huir. La toman comprende muy bien esto. Y es por eso que nunca abandonan a sus compañeros. Por fin, carajo. Hakai deja atrás sus temores y se enfrentará con Taiju. Pero bueno, termina muy mal. Aún así estos dementes continuarán. Saben que tarde o temprano terminarán muriendo. Pero aún así continúan. Lo peor es que unos 100 hombres de los Black Dragons se encuentran afuera de la iglesia. Todos ya llegaron a sus límites. A duras penas pueden pararse. En ese momento aparece Mikey. Y cuando parecía que todo saldrá bien. Estos pendejos se salvarán el culo. No, maldita seas. Resulta que Mikey está inestable. Está loco el pendejo. Ya que empieza a decir que vino gracias a Shinichiro y Baji. Este mastodonte lo primero que hace es darle un buen golpe. Y de esa forma, todo se fue a la verga. Mikey el Invencible fue derrotado de un solo golpe. Amigo, al tipo le dieron un chingo de fierrazos en la cabeza. ¿Crees que un golpe de este desgraciado le haga daño? No, ni madres. Mikey se levanta y le da su típica patada. Pero esta vez fue demasiado rápido. Nadie pudo ver lo que hizo. Solamente se dieron cuenta que este mastodonte estaba tirado en el suelo como la mierda que es. ¿Y saben qué? Mikey no está loco. Solamente que no sabe expresarse bien. La cuestión es que dice que es fuerte ya que lleva a sus seres queridos en el corazón. Oh, está chiquito. Hay que cuidarlo. No, hay que evitar que se vuelva loco. Porque si no, todo se va al carajo. La perra de Taiju aún no quiere rendirse. Y como siempre, de la forma más rastrera, empieza a llamar a sus 100 soldados. Pero, como disfruto decir esto. ¡Chinga tu madre! Los 100 hombres de los Black Dragons que se encontraban afuera de la iglesia. Fueron derrotados por un solo hombre. Draken. Los Black Dragons fueron aplastados y humillados por la Toman. Más específicamente por estos dos hombres. Pero el que hizo posible todo esto, el integrante más valioso de esta noche, fue Takemichi. Taiju está aniquilado arrodillado en el suelo. Estas dos ratas al ver que todo está perdido lo abandonan. Hakai le dice que ya no le tiene miedo. Y que no dudará en usar la fuerza en su contra. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor, puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor, sígueme en Twitch. Gracias. Takemichi, todo hecho mierda, es llevado junto con Hinata. Y como buen macho que se respeta, conserva su postura. Y le dice que lo mejor es que estén separados. Obviamente no. Empieza a chillar como mierda, diciéndole que lo siente. Y que por favor, vuelvan a ser novios. Lo peor de todo es que este pendejo le dijo que la iba a proteger. O sea, eso no está mal. Lo malo es que el muy idiota le empieza a decir que la salvará incluso si muere. Y le empieza a decir todas las formas en las que ha muerto. Que si atropellada, que si pierde las piernas. O sea, le dieron tan duro que ya no saben lo que dice. Lo bueno es que no le entendieron ni un carajo y se reconcilian. Y una vez más se nos dice lo tan similares que son Takemichi y Shinichiro. Antes de eso, Hina le dejó bien en claro a su padre que ama a Takemichi. Más tarde, Mikey le dice a Takemichi lo tan importante que fue para él su hermano. Sus padres desaparecieron y ellos vivían con su abuelo. Pero quien los crió fue Shinichiro. Él les enseñó muchas cosas y siempre estaba con ellos. Pese a ser un inútil en las peleas, era el líder de una pandilla muy importante. Y todos los delincuentes de Tokio lo respetaban. Todo porque nunca se rinde. Siempre protegía las espaldas de sus compañeros. Hasta el punto de llegar a liderar a todos los tipos más rudos de Tokio. Así de grande era Shinichiro. Y ya lo dije, el desgraciado no sabía pelear. Muy similar a Takemichi. Mikey le pide que cuando esté a punto de explotar. Cuando su mente se torne en blanco y no sepa diferenciar lo que esté bien y lo que esté mal. Que por favor lo regañe como lo hacía su hermano. Obviamente Takemichi dice que lo hará. Pasan los días, nuestros muchachos están disfrutando el fin de año. Y adivinen qué, Takemichi es el amor platónico de Yuzuha. No es por ser envidioso ni nada por el estilo, pero maldita seas Takemichi. Bueno, agárrense que lo que se viene lo vas a disfrutar no te imaginas cuánto. La primera reunión del año, se informa todo lo que sucedió. Hakai pidió disculpas. Estas dos ratas quienes ahora serían los líderes de los Black Dragons. Se unieron a la toma, exclusivamente como seguidores de Takemichi. Ya que quieren ayudarlo. Muy sospechoso. Pero bueno, la cereza del pastel, lo más satisfactorio que tendrás en todo el día. A menos que hoy día la pongas. Pero como eres otaku, lo dudo. Las tetas de Kisaki fueron expulsadas. Esperen, así no era. Teta Kisaki fue expulsado. Mikey ya no iba a permitir que Kisaki utilice sus métodos rastreros para que la toman crezca. Lo que sucedió con los hermanos Shiva fue la gota que derramó el vaso. La perra de Kisaki empieza a enloquecer y revela sus verdaderas intenciones. Quiere que la toman sea una organización temible. Él será la oscuridad para que Mikey brille. Sí, otro demente más. Pero Mikey no quiere eso. Ya saben cuál es su sueño. Crear una nueva generación para que las pandillas no sean mal vistas. Lo único malo sería que como expulsaron a Kisaki, Hanma junto con unos 350 hombres también se estarían yendo. Dejando a la toman con solamente 100 integrantes, más o menos. Pasan los días y le regalan su primera moto a Takemichi. La historia de esta moto es peculiar, ya que sería la gemela de la moto de Mikey. Resulta que Shinichiro encontró sus motores tirados en cierto sitio de Filipinas. Y bueno, la reconstruyeron. Takemichi y Mikey algún día quieren ir a ese sitio. Ok, es momento de regresar al futuro. Takemichi lo logró. Derrotaron a los Black Dragons y expulsaron a Kisaki. Pero nada de esto hubiera sido posible si Chifuyo no le hubiera ayudado. Antes de irse se toman una foto con Mikey y los demás. Al fin el futuro que tanto quiere está a punto de cumplirse. Ah, pero no. Todo está a punto de irse al carajo. Lo primero que se encuentra Takemichi en el futuro fue la muerte de Mitsuya. Desesperado empieza a correr porque no entiende qué carajo se está pasando. Lo peor de todo es que una vez más Hinata murió en un accidente ocasionado por pandillas. Es donde llega Naoto y le explica todo lo que sucedió. Este futuro es el peor de todos. Los miembros principales de la Tokio Manji fueron asesinados. Chifuyo murió de un balazo. Hakai fue quemado hasta la muerte. Mitsuya estrangulado. Draken apuñalado. Kazutora, Pachin, hasta el mismo Kisaki fueron asesinados. ¿Y saben qué es lo más jodido de todo esto? Mikey es el responsable de todos estos asesinatos. Takemichi no puede creer que esto esté pasando. Ellos encuentran una carta donde Mikey le dice que se reúnan en aquel sitio del cual alguna vez le había hablado. Sí, donde Shinichiro encontró los motores. En Filipinas. Después de un largo viaje Takemichi logra llegar y se encuentra con Mikey. Aparentemente su mirada sigue siendo la misma y casi es imposible pensar que él haya matado a sus seres queridos. Pero lastimosamente es cierto. Mikey los mató a todos. Todo porque Takemichi en cierto momento había abandonado la Tokio Manji. No se sabe por qué o qué carajos pasó. Pero una vez más la toman fue corrompida. Hasta el punto de que Mikey se convirtió en un asesino. Con la idea de que la muerte es la mejor solución para sus problemas. Todo porque no tenía a Takemichi a su lado. Quien para ese entonces era como su hermano mayor. En todo este tiempo Mikey estuvo pasando por un gran sufrimiento. Y ya no es capaz de soportarlo. Y le pide a Takemichi que lo mate y termine con todo esto. Takemichi empieza a llorar y trata de hacerlo entrar en razón. Pero es inútil. Mikey ya no tiene remedio. Es donde empieza a llorar y le dice. Si no me matas, tú serás el siguiente. Él sufrió demasiado. Ya lo conocen lo suficiente. Es fuerte por fuera pero por dentro es demasiado débil. Para acabar con su sufrimiento llegan a Oto y le dispara. Y resulta que esa pistola tenía el seguro puesto. Mikey en ningún momento tuvo la intención de matar a Takemichi. De esa forma Manjiro está muriendo en los brazos de Takemichi. Y este le promete que hará todo lo posible para salvarlo. Y cambiará el futuro. Oye, supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Una vez más volvemos al pasado. Takemichi está bajo la lluvia entrenando. Bueno, no. Se está sacando la mierda. Él quiere ser el número uno de la Toman. Y no volverá al futuro hasta conseguirlo. Creo que nunca va a volver el hijo de fruta. Pero bueno, habrá que creer en él. Mientras tanto, el desgraciado de Kisaki está planeando su venganza. Este se reúne con Izana Kurokawa. Una persona muy poderosa. De esa forma está a punto de comenzar la última y más grande pelea de la historia de la Toman. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios. Y por favor, es muy necesario. Tienes que seguirme en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte. Y sobre todo, suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.